Vuelves de repartir leña, o lo que fuera. Te quedas en la casa de tu vecino porque te dice que hay unos demonios. Piensas que está loco y vuelves a tu casa por la mañana. Y al llegar, todos muertos. Y aún así, ¿sigues siendo tan simpático? No, 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 esto está mal. Que a ver, que a mí también me gusta cómo es tan giro, pero si somos sinceros, esto no tiene sentido. Y eso nos lleva a la pregunta de cómo sería tan giro si fuera totalmente al revés. Lo que pasa que claro, le quitaría el puesto a Tomioka, pero bueno. La cuestión es que tan giro debería ser el prota frío que no le importa nada. E imaginaos un desarrollo de personaje si tan giro fuese así, claro. Que poco a poco va volviendo a ser como era al principio gracias a Nezuko y a los demás, vaya. Y como que al final del anime ya pues se haya vuelto igual de ciego, bueno igual que desde el principio o más o menos igual. O hubiera sido un buen desarrollo. Y además es que ese desarrollo le daría muchísimo más peso al personaje. A ver, que no sé cuántos de vosotros vais a estar de acuerdo conmigo. Y con lo que estoy diciendo en este vídeo, pero si somos sinceros es la realidad. O sea, tan giro no debería haber sido así. Porque imaginaos a ese tan giro, ¿no? Peleando junto con Tomioka que entonces se parece, se parece, se parecería. Y es que sería increíble. Nada, nada. Por favor, decidme que no soy el único que le encantaría ver eso. Pero bueno, al final este anime no se caracteriza, ¿no? Por tener una historia súper desarrollada. Pues nada más. Me voy a despedir por aquí. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este vídeo. Si os ha gustado, dale un buen like y suscribiros. Ponedme en los comentarios, anime, juegos, personajes o lo que queráis que suba. Y nos vemos. Hasta próxima.